Este sábado, disfruta el maratón de tu telenovela favorita, La que no podía amar. Le he invertido muchísimo tiempo a esto, y lo único que consigo son tus quejas. Algo se tiene que poder hacer. Es que yo sigo amando a Ulises, ¿qué voy a hacer? Ay, tranquila, tranquila, no llores. Tu hermano te dijo que eso no va a suceder, pero si llegara a pasar, me tienes a mí. Reencuentra tus sentimientos solo en telenovelas.